Seguimos en vivo aquí en tu edición digital y esto fue captado en vídeo. Por estar mirando el teléfono celular, una mujer cae a las vías del metro justo cuando llega el tren. Las autoridades en Madrid y España difundieron las imágenes con la intención de generar conciencia, prevenir este tipo de imprudencias. En ciudades aquí en Estados Unidos, como Nueva Jersey, entre otras, está prohibido el uso del teléfono mientras se está cruzando una vía. También se ven hasta propuestas de ley, Borja, que dicen que la gente que está tan metida al teléfono celular no pone cuidado cuando cruza una calle y al semáforo. Y hasta han propuesto que el semáforo se pueda ver en la parte de abajo del piso para que la gente esté pendiente. ¿Qué tal? Es que la verdad que nos quedamos absortos con el teléfono y me estoy acordando cuando yo me quedo así, el teléfono me dice ya, ya te he perdido, ya te he perdido. A Borja lo perdemos cada dos minutos, pero bueno. A Borja lo perdemos cada dos minutos.